En víspera de pleno, el concejal popular Fernando Salguero ha tomado la palabra. La oposición municipal ha presentado una reclamación en el registro ante la ordenanza reguladora de la tasa medioambiental propuesta en el anteproyecto aprobado de los presupuestos municipales para 2020 y que a pesar de aún no estar aprobada, prevé un ingreso de 500.000 euros. Es un punto que para los populares constituye parte de la actitud que ven en el alcalde José Antonio Díez. Una inexistente voluntad de consenso y participación salvo con, vuelvo a repetir, con los partidos que sustentan al equipo de gobierno como es Podemos-Ecuo y la UPL. Salguero señaló que la tasa medioambiental es un despropósito absoluto al grabar al emprendedor por basarse en la superficie del local. Los populares que están convencidos de que en el pleno municipal que se celebra este viernes se llevará una moción de urgencia para aprobar de manera definitiva los presupuestos critican partidas a las que no ven sentido. Peatonalización, semipeatonalización de Ordoño para la que hay previstos 600.000 euros en el anteproyecto de presupuesto y que bien podría esperar a momentos mejores aunque bajo nuestro punto de vista no sería necesario y máxime cuando ya se ha adjudicado la adquisición e instalación de los sistemas de videocontrol en lo que es la avenida de Ordoño II. Así, entre las propuestas populares a las cuentas del Ayuntamiento, Fernando Salguero destacó agilizar los pliegos de contratación para la renovación absoluta del parque móvil, la puesta en marcha de un nuevo sistema de préstamo de bicicletas, un plan específico para las personas mayores y el apoyo a las familias en riesgo de exclusión. Gracias por ver el video.